Los Diablos Rojos del México se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol al vencer a los Pericos de Puebla por 9 carreras a 8. 6 años después de su título más reciente, la novena Escarlata firmó un dramático y cerrado triunfo sobre los poblanos y sumó la décimo sexta corona en su historia tras una campaña de renovación. Con el campeonato, Diablo Rojo se despide del Foro Sol, la que fue su casa durante los últimos 14 años. Para la próxima temporada, según anunció la directiva de Los Diablos en agosto, los Escarlatas jugarán en un parque profesional y para el 2016 estrenarán un nuevo escenario. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.